Cuando me vine para acá me despedí de ella porque padece Alzheimer. Poco a poco mi mamá se va deteriorando, poco a poco se va desgastando, poco a poco se le van enviando mal las cosas. Ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Y bueno, pensar que a veces mamá no se acuerda de mí es como difícil. Reconocido actor y una de las estrellas preferidas del público Arturo Peniche, fue integrado en la segunda temporada del reality show Top Chef Beat. Recientemente, en el programa se celebró el Día de las Madres, coincidiendo con el cumpleaños número 61 de Arturo, el 17 de mayo. Sin embargo, en lugar de una celebración llena de felicidad, Arturo reveló con lágrimas en los ojos y junto a la fotografía de su mamá, que está atravesando un momento difícil, ya que su madre padece una terrible enfermedad. Arturo Peniche, cuyo nombre completo es Arturo Delgadillo Peniche, nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962. Es hermano de la actriz Alejandro Peniche y del actor Flavio Peniche. Cabe recordar que comenzó su carrera actoral a los seis años de edad, debutando en la producción Mi Primera Comunión. Uno de los papeles más destacados de Arturo Peniche fue junto a Thalía en la telenovela María Mercedes, donde interpretó a Jorge Luis. En el contexto del Día de las Madres, Arturo compartió un emotivo video y unas bellas palabras dedicadas a su madre. Con profunda emoción, recordó que su madre padece Alzheimer, lo cual le entristeció mucho cuando se tuvo que ir al reality show en su segunda temporada. Peniche explicó esta situación a sus compañeros y jueces del programa, quienes, con lágrimas en los ojos sintieron una gran empatía hacia él. La dinámica en la cocina les hizo recordar a la mujer más importante en sus vidas. En una entrevista, Arturo mencionó que no necesita que su madre le diga te amo, porque ella se lo ha dicho muchas veces y la describe como una madre espectacular. Sin embargo, lo más triste para él es que su madre, debido al Alzheimer, ya no puede recordarlo. El Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa que empeora con el tiempo. Provoca el encogimiento del cerebro y la muerte de las neuronas, lo que se traduce en un deterioro gradual de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Además, por lo que se trata de un padecimiento muy desgastante para el paciente y su familia. En la segunda temporada de Top Chef Beat, todos los participantes y chefs recordaron a sus madres en la cocina, pero para Arturo Peniche fue especialmente difícil debido a la enfermedad de su madre. Además de Arturo, otros famosos también expresaron hermosas palabras y homenajes a sus madres en el programa. Carmen Villalobos, por ejemplo, agradeció todas las situaciones que su madre creó para que Carmen pudiera alcanzar su posición actual. Es importante destacar la valentía y la fortaleza de las personas que afrontan enfermedades como el Alzheimer, así como el amor y el apoyo que los seres queridos les brindan en estos momentos difíciles. El Alzheimer afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto a quienes la padecen como a sus seres queridos. Es una enfermedad desafiante y triste, ya que las personas que la sufren pueden perder gradualmente la capacidad de recordar. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!